La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia y que como generación y como estudiantes, tenemos que conseguir el respeto y la igualdad en derechos humanos sin distinción de preferencias sexuales. Muchas gracias. 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 El asunto de incluir la H. Bueno, yo creo que si partimos de... Nosotros tenemos valores muy bien fundados dentro de Amor es Amor, ya ahorita vamos a conocerlos un poquito, pero partimos del respeto y nosotros respetamos a quienes quieran incluir a los heterosexuales y a quienes no lo quieran hacer es en toda su libertad, porque son las luchas que cada uno lleva a cabo. En el caso de Amor es Amor, incluimos a los heterosexuales, para mostrar mi compañera Sara, ella es heterosexual y no es la única, hay otras compañeras que son heterosexuales, compañeros que se han acercado a nosotros y no los hemos discriminado o les hemos dicho no porque esto es un asunto de comunidad de FBP. Entonces, una de las cosas que venimos a hacer nosotros como colectivo universitario y que fue incluso un poco revolucionario porque los otros no estaban convencidos, era el virgen heterosexual. Entonces, en el caso de Amor es Amor, yo te lo puedo decir, no tenemos ningún problema porque precisamente no hablamos de discrimina, si estamos hablando de no discriminar, pues empezamos por eso, no discriminar a la gente que es heterosexual. Bueno, y también yo creo que hasta sería un poco incongruente dentro de todas las luchas que se han hecho, porque si lo que queremos es que nos respeten y que nos acerpen dentro de la misma sociedad, pues si la, bueno, yo no digo la letra H, sino más bien si los heterosexuales que son personas quieren y están interesadas en incluso descubrir toda esta cultura, la cultura que hay dentro de todos los GFTI, pues en peligro, la verdad que yo creo que eso va a enriquecer demasiado, pues la sociedad generar y generar la vida de los seres humanos. Bien, la primera, ya no era lo último que he comentado de la educación en las escuelas, por una parte estoy de acuerdo, por otra no, porque no estoy de acuerdo, porque estamos también estigmatizando el perdón del maestro, es decir, que el maestro es aquel que no quiere hablar de sexualidad, pero el asunto es, realmente los docentes, hablando de un nivel primario, secundario, para poner más a la universidad, están preparados para aportar este tipo de temas, en la persona se puede decir que no, serían pocos los maestros y es más, a los psicólogos que supone que tendríamos nosotros que abortar más allá de estos temas, estamos por la calle de la largura. Entonces, después, igual, esta parte es de la discriminación, porque cuando hablamos de diversidad sexual, de homosexualidad, de feminismo y todo lo demás, me parece también importante que no solamente un sector de la comunidad lésbico, gay, sexual, transexual, transgénero, la verdad, retome la H, sino más bien todos, porque si entonces yo, nosotros dos tenemos nuestro colectivo, les dico gay, y decimos, ah, no, pero aquí no está ningún heterosexual, porque aquí somos puros lesbianos, no somos sexuales, entonces me estoy, nuevamente, segregando de aquello que yo estoy exigiendo, que se, no que se incluya, que se tenga que incluir el delito, pero sí que se incluya, o que vivimos en esta parte de inclusión social, y muchísimo peor, pues, obviamente, en la inclusión educativa. Y, nada más de acuerdo, último, como comentario, como parte histórica en nuestro país, porque lo que abordan ustedes es como ya desde que viene el pensamiento judio-cristiano, pero nos preguntamos a los que somos mayas, los que somos aztecas, los mayas eran una forma más abierta a la sexualidad, de hecho, nuestros antepasados eran diversos ante la sexualidad y más la mujer, que podrían hacer posturas que fuera, llegan a la parte de juego cristiana, y entonces la mujer está abajo y la otra arriba, en esta parte de sometimiento, y entonces, y, obviamente, los mayas eran abiertos, y los aztecas vienen siendo así condenados, en la homosexualidad, no la condenaban como este asunto de, ay, qué horror, estas cosas son del demonio, y se van a condenar todos, y son más reales, sino simplemente los aztecas, por esta visión de decir, bueno, no hay reproducción, y no hay una reproducción así, que de guerreros. Es todo muy curioso. Y, perdón, vine a hacer otra parte, donde ustedes favoraban, si bien es cierto, el término gay se ocupa actualmente, también el término homosexual, tú me corregirás, porque entendí, que a partir de que se da este, se rompe el paradigma, un esquema de decir, que la homosexualidad era una enfermedad, normalmente desde los años 60, desde los nobles de psiquiatría se quitan, pero se sigue tomando el término como homosexualidad, no solamente el término gay. Ay, mil gracias. Ok, bueno. Respecto a tu primera pregunta, parte de las propuestas que se tienen para este año, para exigir eso de la marcha, es que se dé una capacitación completamente adecuada para tratar estos temas, y para tomarlos de la cara entre el padre y los profesores. Esa es una de las propuestas que se tienen este año dentro de la marcha. Nosotros estamos armando, bueno, estamos dentro de las propuestas que se van a dar este año al final de la marcha, y es muy importante el reto que toca, porque estamos completamente de acuerdo en cómo podemos exigir una educación si los profesores y los autónomos padres están preparados para tocar el tema. Parte de las propuestas va al respecto a eso, a que los profesores lleven una inclusión curricular de los temas específicos. No que sea únicamente confines reproductivos, sino que se hable de lo que es la identidad sexual, y sobre todo que no se quede el esquema de que el sexo es únicamente para reproducir, sino también con un clifo a la gente entero, porque esta realidad, en referencia a tu segunda pregunta, desafortunadamente nos vamos a topar todavía con grupos que son muy radicales. Nosotros manejamos una ideología, y a pesar de que estamos con nosotros colectivos, no todos manejamos lo mismo. Cada quien tiene una postura, hay grupos que como tú lo mencionas son completamente cerrados, con los que no se puede llegar el diálogo, que simplemente no te aceptan la invitación, no te contestan una llamada, pero tenemos que ir buscando poco a poco el cambio, y parte de este cambio es ir aceptando la ideología de los demás. Compartir ideas, y el compartir ideas nos ha llevado a dar desacuerdos, que nos ha permitido dar poco a poco pequeños pasos. Sí, don Blanco, si te lo tienes en esa parte, lo que a la zona de sí me preocupa, porque a finales de la flora, estos grupos radicales son los que siguen reconociendo estas mismas formas de pensar, entonces no hablaríamos de una inclusión, sino entonces volvemos a esta parte de exclusión. Como yo soy homosexual, como yo soy lesbiana, como yo soy transexual, yo no me apunto con todos los transexuales, con todas las lesbianas, pero no me empujarán, no me empujarán a ser transexual, porque les empujo y les empujo nada. Entonces sí tendríamos que implementar por esta parte de la tolerancia de los pensamientos, pero sí empezar a apuntar, apuntar poco a poco, desdigmatizar al heterosexual como si fuera otro, que no lo es. El rey yo, salen de gran mentira, y en todas las reuniones de su amigo, fuimos revolucionarias a decir, incluimos gente transexual, y todo nos espantó, entre los grupos universitarios, y cuando le preguntaron a ella, y muchas veces con ellos, yo los estoy apoyando, porque es parte de mi causa también, y es parte de mi propio objetivo de vida, y de repente a ella, también como que le decían, bueno, pero ¿por qué es más ahí? Y entonces le llegaba a decir, no, es que seguro eres lindiana, pero no ha salido de clases. Y hay comentarios de ese tipo, entonces nosotros hemos ido como revolucionarias, que hemos crecido dentro de los grupos, y colectivos universitarios, porque necesito mucho miedo, el hecho de que hubiera gente heterosexual, pero nosotros decimos, es que es completamente normal, en la UPN hay una cosa que es bien interesante, por lo menos de la unidad, pues no tengo el conocimiento de aquí, pero la mayoría son mujeres, la población, el 80% son mujeres, el 20% de que no está tan hombre, y de esos hombres, ¿qué resulta? El 15% son homosexuales. Entonces ocurre algo muy interesante, ya ahorita hablamos un poquito, respecto a más amor, para que sepan que es como se formó y todo, entonces es interesante, y muchas chicas llegan al grupo, precisamente con la intención de, voy a apoyarnos, o porque son mis amigos, o porque me interesan, y hablando, y hablando, ya, hasta el último comentario, adoradamente está, dar este estereotipo, del ser homosexual, o del ser lesbian, que creo que también es, lo que se tiene que trabajar, y luego con todo respeto, que hay quien que haga eso, que quiera, pero el asunto es, ni todos los homosexuales, llevan un rol femenino, ni todas las lesbianas, llevan un rol masculino, entonces, normalmente, cuando se habla de homosexualidad, o la gente que no está totalmente informada, que dice homosexualidad, o lesbianismo, o transexualidad, o lesbianismo, lo primero que se, lo primero que se, lo primero que se, es todo lo que se viene, ridiculizado, que es horrendo, que hagan eso, de comunicación, donde viene, ahora sí como, coloquialmente, sin entender, que hay alguien en la clásica loca, o va a ser una clásica machorra, o va a ser una clásica vestida, que también es un lenguaje, que tenemos que empezar a erradicar, y vuelvo yo a lo mismo, no erradicar únicamente, desde el sector heterosexual, sino también, desde el sector homosexual, el éxito de los hombres. Sí, me gustó mucho el comentario, y nosotros, hemos fundado por el hecho de, bueno, hemos aprendido, que las palabras, no tienen por qué ir, porque de repente, en la UPG, ha pasado que nos han dado uniones, y ahí está el grupo de fotos, o ahí está el grupo de putos, entonces, nosotros hemos tenido que aprender, alinear con todo eso, y de repente, ya nos dicen, ah, ¿qué hicimos de los cuerpos conmigo? No tenemos ya ningún problema, porque nosotros decimos, y lo hemos aprendido, en nuestras rutas, y tenemos que trabajar, aprender a identificar las palabras, y que no me llegaran, y tú me dices puto, pues yo no tengo ninguna palabra, y me dicen, ¿qué puto? ¿qué? ¿no? ¿qué te sirve? Yo te recuerdo, es que por lo menos, hace dos años, antes de empezar a trabajar con ellos, me indignó, como me dijeron, ese tipo de cosas, e incluso, nosotros lo hemos comentado, ese tipo de palabras, eran y dientes, pero ahora hemos aprendido, y yo, bueno, si me quieres llamar, aquí, pues estás en todo tu derecho, no estoy de acuerdo, y trataré de cambiar tu ideología, pero si me quieres llamar a ti, adelante, o sea, por lo menos, ya me dicen, y dice, ¿no? Y sobre el asunto, de homosexual y gay, tienes mucha razón, el término homosexual, que te sigo usando, pero dice empezar a sustituir, por el término gay, que es un anclisismo, porque ya le quitaba, como ese asunto, de, de, de la enfermedad, básicamente fue por eso, pero si me gustan, no hay ninguna oposición, y, pues, nada más, para comentar, qué es nuestra labor, con respecto a los maestros, a la currícula, nosotros como universidad pedagógica nacional, nacional, no solo Morelos, no solo Pusco, no solo donde sea, nacional, realmente, esa es nuestra labor, y, y, de nosotros, deben de salir esas nuevas propuestas educativas, tanto escolares, como no escolares, no sé si el compañero, que lleva cargo a la callejera, se nace un buen proyecto, una buena estrategia, de acercar a las personas, porque tal vez, es, bueno, no tal vez, es una manera en que las personas no están en una escuela, están en un medio común, vaya, pues, si bien es cierto que nosotros tenemos la obligación, de comenzar a formar, a los nuevos, a los nuevos alumnos, también debemos de formar a los nuevos maestros, y a los que están ya como, ofreciendo como maestros, sin duda alguna, yo, en mi experiencia, eh, el mismo sistema te pone trabas, porque niños, que están en desarrollo, tú no puedes acercarte a ellos y decirles, te voy a dar un abrazo, porque veo que estás triste, porque después de todo, la comunidad, y luego la comunidad de maestros, te cruzan, o eres pedófilo, por cualquiera de los dos lados, entonces también nosotros tenemos esa parte, ¿no?, educar para evitar ese tipo de pensamientos, pero también saber que tenemos que, este, poner un poco de distancia para que no se van a interpretar las cosas, y bueno, esa sería mi aportación. Y a por último, antes de pasar al siguiente tema, pues yo les, o de aquí, les propongo, no sé, como una especie de ejercicio pedagógico, asistir a una de las marchas, ya sea, el solicito federal, o Morelos, no sé la verdad, que es la fecha exacta de la que se, aquí en Morelos, ¿alguien lo sabe? Si es que es porque es exacto, es verdad, ya no digan que no, si es. Bueno, de verdad, acérquense, a descubrir, a desmitificar, muchas de las situaciones, o de los conceptos, que en nuestra cabeza, sin querer, nos han impuesto, un ejemplo puede ser la marcha, un ejemplo puede ser un libro, o incluso algún otro, o casi algún grupo de diversidad sexual, y verán que encontrarán, se den, y verán, gratas a los plazos. Respecto a eso, bueno, la dinámica que nosotros estamos proponiendo el día de hoy, con respecto a las noticias, no sé si ya las vieron algunos, son noticias que les ocurrieron a personas, algunos, de la diversidad sexual, incluyendo a otros sexuales, pero nosotros nos dimos, o quisimos proponer eso, ¿no? Tener las noticias, dos partes, una que está editada por nosotros, y otra la que lanzó el periódico, o el medio de comunicación, le quitamos las palabras relacionadas a la homosexualidad, a homofobia, para hacerla más, neutra, para demostrar que efectivamente, a esa persona que mataron, fue una persona, y no solo fue lo que ellos dicen, un foto, mataron a cinco fotos, no tiene el mismo impacto que decir, mataron a cinco personas. Esta es nuestra dinámica, y en base va con lo que el compañero le dice, acercarnos a los puntos de donde se vive, estas reuniones de comunidades LGBT y de IH, o sea, para ver realmente, lo que se vive ahí, que realmente no por ser gay, voy a ser muy femenino, o tengo que ser muy masculino, realmente es toda una pluralidad, y quitarle esa cara mediática, que nos ha nacido nuevo, esa es nuestra dinámica, de lo que estamos proponiendo, y si gustan más informaciones, vamos a ver. Gracias por el comercial. Bueno, pues se quise adelgazar un poquito, voy a seguir hablando yo, pero a la gente, y ahorita los compañeros estarán, se ven bien un poquito. Vamos a hablarles del proyecto, Aún es Amor, que venimos trabajando ya, desde hace un tiempo, para que lo conozcan, sepan cómo se formó, y también entendamos un poquito, el por qué estamos acá, el día de hoy. Bien, para contextualizar, bueno, me parece que ya no sería muy necesario, porque hablamos de identidad sexual, de la universidad, de derechos de asistentes, ¿quiénes somos? Eso me parece mucho más importante. Bien, nosotros somos un grupo conformado por alumnos, y este alumno, de la licenciatura, de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Jusco, En esta unidad, se imparte, Pelagogía, Psicología, Sociología de la Educación, Administración Educativa, Educación Indígena, y hasta hace un par de años, Educación para los Adultos, así como alumnos de maestría, de la licenciatura, de las líneas de investigación. El nombre del grupo, nace como una expresión, de que sin importar, con el yo social, económica, cultural, política, y sexual, el sentimiento, que denominamos amor, tiene el mismo significado, en todas las escuelas, y es de ahí, que nace, el logotipo, que nos distingue a nosotros, que es el nombre, el nombre básicamente del grupo, está la bandera gay, con los seis colores, bueno, la bandera de la diversidad sexual, perdón, hace un acuntamiento ahí, y los signos de masculino y femenino, que nos parece que es muy importante agregarlos, y bueno, si los ven, están relacionados, de manera heterosexual, de manera homosexual, y las relaciones éticas, y con los que nos metemos a más profundidad, encontramos otro tipo de relaciones, pero nos parece importante destacar estas tres, porque son como, digamos, las más, digamos, más conocidas, o si no, las que están más difíciles, o de las que más conocimiento, nos vemos, realmente, de ahí nace nuestro logotipo, ¿qué haces por favor? Ahí está, la masa que vieron los dos de la escuela, con los 15 años acercado, y algunas fotografías, de algunas reuniones que hemos tenido, ensayos para algunas actividades que hemos tenido, que ya comenzamos a hablar en los temas, y bueno, la siguiente por favor, nuestra misión, nosotros tenemos como misión, comentar los valores, igualdad, equidad, solidaridad y participación, dentro de la comunidad universitaria de la UPM, para generar respeto a las diferentes formas de expresión de la sexualidad, nuestra misión, trabajamos colaborativamente para integrar una comunidad que se desempeñe en un ambiente de igualdad, equidad, solidaridad y participación, dentro y fuera de la UPM, es importante para nosotros el evento del día de hoy, porque es de los primeros eventos que hacemos fuera de la universidad, a más de un año de actividades, es la primera vez que nos invitan formalmente como grupo, no teníamos participaciones, pero más bien en el nivel individual, y el día de hoy estamos aquí, iniciándonos fuera de la universidad, pero como grupo. Nuestro objetivo general, con promover en la comunidad de la UPM, el concepto de identidad sexual, primero que nada, porque no está como muy preciso, y bueno, esto nos va a permitir sustentar la participación en acciones a favor de la institución, y el respeto de las diversas formas de expresión de la sexualidad, e identidad de sexo-genéricas, a través de acciones de promoción de la salud, actividades culturales y recreativas, implementaciones de talleres informativos, opciones de debate y discusiones. Como objetivo específico, tenemos que promover acciones a favor de la institución y la no discriminación a la diversidad sexual en el ambiente educativo, que nos parece que es el punto más importante que estamos defendiendo actualmente, dentro de los 10 grupos de proyectos universitarios, que estamos a platicarnos un poco más, generar la participación o soporte en la lucha contra la homofobia, y no solo lo refiero a la homofobia, sino a la homolexica homofobia. Y propiciar campañas de salud sexual y reproductiva, que difícilmente se dan luego en las escuelas, incluso en las serias universidades, y en la mujer, bueno, ha sido también un logro importante empezar a hablar sobre salud sexual y reproductiva, hablar de VIH también ha sido como una de las cosas importantes. Y motivar la reflexión en el planteamiento de los contenidos sobre educación sexual en los programas educativos, y lo que decía Sara hace un momento, estamos como en el proceso de replantear nuestros propios efectivos, y también se trata de dar una capacitación suficientemente buena a los profesores y a los padres de familia para tratar estos temas. Nuestros valores. Nosotros partimos del valor más importante para nosotros, es el respeto, y que es el valor que manejamos internamente, y que tratamos de dar a su exterior. Después viene la equidad, la igualdad, la participación, y la solidaridad. Bien, ¿cómo nace Juan Pablo Luterres? En julio de 2010, en el marzo de la marcha de lo que yo elegí a ser de este año, un grupo de alumnos de la Universidad Paragógica, en conjunto con una profesora del Arca de Educador, hicieron presencia en la marcha con carteles, y con algunas rutinas, pero realmente fueron un poco, y bueno, Leo podrá contarnos un poco la experiencia, les pongo un poco el micro para que él pueda explicarlo. La verdad, la verdad fue como una práctica de café, en cierto momento de la Universidad, y se acercaba la fecha de la marcha, y dijimos, nos tenemos que estar. Además, como decía Héctor, en la Universidad, se nota que hay comunidad LGBTTI, y entonces dijimos, pues es que sí, no podemos, no debemos permitirnos no estar, entonces, pues, igual no éramos tan, ¿cómo decirlo? No hay una organización en sí, dentro de la Universidad, habrá mucho, habrá mucha, de inspirar sexual, pero si no hay organización, pues ni nada sirve. Entonces dijimos, pues tenemos que dar un primer paso, y nos dimos cuenta, que dentro de la marcha, ya había un montón de compañeros por ahí, regalos, entonces, que es mejor que a la siguiente marcha, pues estuviéramos más organizados, y pues sí, sí se desdobló un poco. ¿Por qué agarrar una marcha, como para, no sé, para un escudo, para, no sé, ¿por qué? ¿Por qué? Pues, bueno, no sé, a lo mejor, de ahí, muchos, de nosotros, o no puedo hablar de mi experiencia, es que, yo, yo, yo no se consideraba persona, de lo que se le llama el clóset, y mi único momento, de la libertad, ¿sabes? ¿Necesitaste una marcha, para poder salir? Ajá, no, pero, ¿sabes lo que yo, o sea, eso es lo que yo voy, yo estoy en el proceso de plan, y yo, en verdad, yo no he querido una marcha, yo he querido una marcha, yo he sobresalido, por mí, con mis derechos, con mis derechos, con mis derechos, o sea, ¿se me hace ilógico, tomar una marcha? Bueno, ¿para poder defender tus derechos, o para poder darle a la gente, tu creencia virtual, tu forma de vestir, tu forma de vestir, tu forma de vivir, o sea, ¿es una manera ilógica? Sí, lo entiendo, y es que respeto mucho lo que comentas, pero, a lo mejor, la situación, que se vive en el Instituto Federal, que es, a lo mejor, en este sentido, muy, dentro de ciertos círculos, que, o, como que sí, te bombardea mucho, este, 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 el evento, ¿no? Los amigos que tenía, me invitaban, yo no iba, entonces, por lo menos, en mi persona, sí, y de hecho, vas a, a la marcha del Instituto Federal, te das cuenta que, hay demasiadas personas, que encuentran en ese espacio, la oportunidad, y de hecho, te felicito, porque, como tú dices, no lo necesitas, que padre, pero, de alguna manera, siento que, te doy a, a ciertas personas, en su momento, ahorita, igual, yo tampoco voy a casa, ni siquiera recuerdo, muchos años, que era, en su momento, era lo que, alguien decía, de los espacios, ¿no? para, para poder ser, tú, pero, bueno, entonces, la, la marcha, pues, fue, tal vez coincidencia, no lo sé, no pasó, no debería nunca haberlo tomado, pero ya, de hecho, actualmente, la marcha va a tener otros, poco a poco, que se está corrigiéndose, porque, se está tomando, unas direcciones, que no eran, nada más, lo que maneja, hablar de, las salidas del closet, local de un remujero, como usted sí, también es un proceso, que aquí va, va teniente, o, comentarte, que hay amigos, que nos dicen, traigo muy broma, ¿qué es eso del closet? Si yo nunca estaba ahí, ¿por qué? en estas familias, aquí hay heridas, familias, donde, incluso, como tal, puede haber personas, que, precisamente, el único, la única, valentad de escape, que tienen, es una marcha, en un antro, pero, o sea, no habremos nada más de closet, de, al hecho homosexual, hay, quien tiene un espacio, que también es de closet, que no se comigan, y las mujeres, que entran en un closet, también, que no pueden tener ese closet, y decir, tengo otros hijos, tengo otra esposa, tengo otra vida diferente, a los, no especialmente, si no se sienten homosexuales, para antes de los años, el closet no lo más es para la gente homosexual, si no se suele que se toman los planes, y yo, pues como, base a un ambiente, no se pasa con tal realidad, pero por ti, oye, y por eso, o sea, la sociedad, que contiene, oye, podemos mandar, si estoy con el tiempo, ya está toda la discusión, porque ya estamos en el momento, con el tiempo, no, 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 bien, así, bien, el 2 de septiembre del último año, y el de ahí, que me venía, ya es porque la de la marcha, hubo una especie de planta, y un poco más de expresiones ahí, que empezamos a platicar, una para platicar, en el primer evento, únicamente como espectador, entonces, empezaron a realizar, y ven diferentes prácticas, incluso esta profesora, que nos está apoyando, nos insinuyó dentro de su propio, de su propio programa de trabajo, pero bueno, tiene algo como algunas discusiones, y terminamos separando, nosotros, de la maestra, pero lo importante de este evento, es que en ese momento, Hernández, amor es amor, ahí en la parte central, está el promocionante, el evento de diversidad sexual, que hubo, hace ya casi dos años, la siguiente por favor, y esto estaría aquí, al 13 de octubre, se hace una convocatoria abierta, en toda la universidad, para transformar, el grupo de diversidad sexual, y ahí es ordenando, precisamente, el nombre, amor es amor, porque era una manera, de atraer a la gente, para que deshacieran las reuniones, porque se está hablando, el grupo de diversidad sexual, que ya más allá, se tomaría forma, la siguiente por favor, desde esa primera reunión, que se llevaba a cabo, se estarían haciendo, las reuniones de magnares, primeramente, fueron los miércoles, a las 2 de la tarde, si no me equivoco, y era la tabacera de la universidad, y después, esta reunión, se transformaron, a las 2 de la tarde, y ya se hacían ahí, se hacían ya, el escanada, el principal de la universidad, y frente de la biblioteca, y esto, entonces, vamos a tener, algunos conflictos, porque la gente, ya no se identificaba, y ya no se estaba diciendo, el acto, se están reuniendo los putos, porque aparte, sacábamos la bandera, y empezamos a trabajar, y empezamos a fomentar, y nos votamos, por tomar un talón, para empezar, a trabajar, y no podemos hablar de escolernos, sino también por comodidad, porque de repente, hacer como la reunión, que se debe de explanada, sentado así, en la banqueta, será como pesado, entonces, empezamos a tomar un talón, que estamos próximos, a solicitar, que nos entreguen, el talón, porque es muy bueno, para la derecha de actividad, la siguiente es por, que pasamos a las actividades, el primer evento, ya como grupo, no propiamente forman, pero ya tenemos, conciencia de identidad, es el evento, si hay discapacidad, así es por todos, y bueno, este se lleva a cabo, del primero al 30 de diciembre, de 2010, y tenía como objetivo, dar a conocer, el asunto del VIH, y su relación, con cuestiones de discriminación, por discapacidad, que se juntaron, por, las hechas, las comemoraciones, se juntaron, y bueno, aquí nos armaron un poquito el programa, porque también, podemos hablar de VIH, y con personas discapacitadas, que se habla muy poco, así como se habla poco, del VIH, bueno, a todos los que ya no se habla, ya la digo más, más bien, de Gila y Mujeres, no se habla prácticamente, sobre Gila, y discapacitadas, entonces bueno, realmente fue, como el evento inaugural, y que fue también, como prueba, de lo que venía después, después de este evento, hubo una serie de cuestiones, que nos decían, los deparados, de la maestra, por algunas cuestiones personales, y algunas cuestiones de interés, como grupo, y entonces empezamos, a visitarnos, pero entonces tendría, así de todo, un evento, que realmente nos marca, como grupo, que es el primer concurso, de baile contra la homofobia, hace un año, fuimos convocados, por el equipo diversidad, así que decís por favor, para participar, en este concurso de baile, entonces eso, eso nos dio, nuevos, nuevos videos, para seguir adelante, entonces, estamos retomando, las reuniones semanales, y reunió gente nueva, al grupo, si bien ya, teníamos un grupo, relativamente constituido, por una y una base, empezaron a, a traer gente, y entre eso, fue para hacer, coger gente heterosexual, como mi compañera Sara, que se acercó precisamente, para el concurso de baile, y tenemos el gran alumno, de haberlo llevado, a la segunda roca, este año, en el banco principal, para los vamos, a un lugar, y bueno, el primer grupo, de entregar, al lado 33 bachas, del estudio de FGT, en este año, terminamos de conducirnos, como grupo, se empezó, ya al adaptar, lo que es este documento, que nos da respaldo, este documento, de amor es amor, ya contiene, todo lo que estamos presentando, ahorita, no estamos totalmente, determinados, pero es que era una parte, y no habrá dado, iniciatos como grupo, ahí estamos viendo, la actriz promocional, ya es el logotipo, que estamos utilizando actualmente, y esa marcha, nos permite, invitarnos, y nos da, y nos da los contactos, suficientes, para empezar a trabajar, fuera de la universidad, con otras universidades, y otros grupos, la siguiente, por favor, la siguiente, estoy diciendo, por si no puedo, bien, entonces, de alguna manera, estas actividades, que ya se ven, desarrollando, y llegamos al primer aniversario, de amor es amor, decimos llamarla, de su vida la realidad, y es una cuestión, muy, incluso romántica, porque para nosotros, era un sueño, es crear este grupo, y fue tan kinder, después de un año, de esas actividades, nos dimos cuenta, del impacto que teníamos, ya no solo éramos el grupito, que se juntaba para discutir, ya éramos el grupo, que se reunía, para discutir temas, de diversidad sexual, y ya se reunía, para crear eventos, ya se reunía, para hacer presencia, y representar, a la propia universidad, fuera, entonces esto, desde el primer aniversario, fue algo, acumuloso, ahí estamos viendo, las fotos, presentamos un baño, con otro también, que queríamos ganar, un concurso, hubo pastel, curiosamente, no hubo mucha gente, hasta el momento, que nos vamos a regalar, condones, y pastel, nos dimos cuenta, el impacto, que tiene regalar condones, que es bastante interesante, que nos vamos a hacer, 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 ahí vemos un poquito, del condicionamiento, que nos vamos a hacer, de este tipo, y los objetivos, de este tipo, el CIDA también, es cuestión de amor, se desarrolla, en diciembre de 2011, y bueno, decimos, hablar un poco, de esa cuestión, porque a veces se cree, que el CIDA, solo tiene que ver, con cuestiones médicas, pero no, es un tema, mucho más amplio, tuvimos diferentes actividades, un poquito, de la vez, complicado, porque se atravesan las vacaciones, con poca gente, pero lo importante, es que hay pocas personas, que llegan, así como aquí, las otras personas que haya, que les llegue el mensaje, que nosotros queremos transmitir. Bueno, algo que quisiera, también retomar, es que tomamos la escuela, o sea, salimos, agarramos las explanadas, vivimos de la otra, agarramos, luz para el audio, llenamos de globos, música, entonces, estar afuera, que sean visibles, que seamos visibles, y no solo por ser homosexuales, sino por ser estudiantes, que no nos quedan, y después, ya la dejamos, esta parte. Bien, el siguiente evento, y después, por favor, la gente, Píjense el amor, apenas el 14 de febrero, cuando se iba el día de la morir a la edad, tuvimos un evento, donde pusimos autografía, hacemos poemas, y realizamos un mural, sobre el asunto del amor, pero el amor, no se ha entendido, como lo que nos han enseñado, sino, como nuestra poesía, más amplia. La siguiente, por favor. La siguiente. Otras actividades, participaciones, bien, participamos, en la tercera semana cultural, de la diversidad sexual, de la UNAM, en el Rai, por la Vida, también convocado por la UNAM, y hemos participado, en marchas y protestas, a las cuales, somos invitados, y una de las, que ha sido importante, para nosotros, la firma del Poderio, por la Paz, de los Derechos Humanos, que firma rectoría, de la UPN, en Cusco, con la Comisión de Derechos Humanos, del Distrito Federal, y se nos hace ya, un reconocimiento, por parte de la rectoría, de que nosotros existimos, y somos parte de la universidad, estamos participando, dentro del Convincente, de colectivos universitarios, para la D4 Marcha, de la Junta de LGBT, tenemos la representación, de mi compañera Sara, que va a estar en el discurso, del pronunciamiento, del final de la marcha, esperamos contar, con gente de la UPN, aquí de Puerto Vaca, para el convincente de colectivos universitarios, pero nosotros nos dedicamos a la presentación, también hacemos fiestas, hacemos reuniones, nos divertimos, una salida, como la decía hoy, que ha sido muy interesante, ahí hay algunas fotografías, las fotografías están en la parte de afuera, si quieren verlas, y bueno, a manera de evaluación, hemos tenido muchos logros, con salida, con un equipo, formularmos un documento, con nuestra personalidad, y identidad como grupo, tenemos que ir al interior, y al exterior de la UPN, a Jusco, para mostrarlo del día de hoy, y hemos extendido a la colaboración, entre grupos y colectivos universitarios, y otros grupos que van, en pro de los derechos, sexuales y reproductivos, tenemos algunos retos, lograr un espacio físico, en el interior de la UPN, que eso me parece fundamental, para poder seguir desarrollando nuestro trabajo, obtener reconocimiento, como organización estudiantil y escolar, dentro de la UPN, extender nuestros datos colaborativos, y lograr la participación de más miembros, de la comunidad universitaria, tenemos un gran reto, que por lo menos ya, el 50% de los que estamos, conforme a un grupo, somos de alumnos, en proceso de titulación, entonces el reto es, entregar el proyecto de Amores Amor, a una nueva generación, para que continúen con el trabajo, que llevo desarrollando ya, cerca de dos años, me parece que sería, la parte más importante, y ya para Amores Cierre, tenemos actividades importantes, ojalá estén interesados en conocerlas, en el Facebook de Amores Amor, en mayo, tenemos el Alcoiris, a la obra de la Homofobia, un sitio de cine con motivo, el 17 de mayo, que ya hablamos un ratito, a qué nos referíamos, y el 22 de mayo, vamos a tener el concurso, de la homofobia, aquí vamos a estar participando, como grupo, donde estamos juntando una coreografía, si se quiere, vendrán a lo que se trata, en el Facebook de Amores Amor, y en junio, tenemos, bueno, pues una vez súper importante para nosotros, la participación en la marcha, y en la participación como universidad, y como estudiantes de la UPM, a través de mi compañera Sara, que va a estar en el pronunciamiento, que históricamente es un asunto importante, pero no es más, porque está hablando una mujer, y está hablando una mujer heterosexual, a nombre de la UPM, y a nombre de la comunidad LGBT. Y bueno, por nuestra parte, eso sería todo, allá por esa información, si quieren que les tengamos la información, no hay alguna pregunta, con todo gusto, para muchísimas gracias. Muchas gracias, Amor, Amores, Amor, que ya busco, compañeros, yo sé que tienen preguntas que hacer, pero, desgraciadamente, viene con, el agradable que tiene con ustedes, con su participación, en la cual, es la presentación del video, yo tengo a una en nuestro universo, y la obra del teatro, que la verdad, por así decirlo, nos va a dejar helados. La verdad, está bien. y más, creo que esto sería afuera, para que no se haya afuera el proyecto, ¿sale? Porque allá hay un momento, también. ¡Ah, no! Continuamos con, sí, bien. Gracias. Gracias.